Ibreality Live Sumate a nuestro próximo programa en vivo el próximo jueves 15 de febrero a las 21 horas Contaremos con la presencia estelar del diseñador de modas Pani Margot Además presentaremos 3 nuevos títulos Que se sumarán a nuestro catálogo en los próximos meses Como también unboxings y todas las locuras a los que los tenemos acostumbrados Los esperamos en nuestro canal de YouTube Ibreality El próximo 15 de febrero a las 21 horas